Grupo de Oro Presenta Se comprometió a instalar una fábrica de harina y una procesadora de lentejas Luego de escuchar la petición de crear un hospital E hizo hincapié en que el gobierno federal ha construido en los últimos cinco años Dos mil hospitales desatendidos por el gobierno estatal Y por eso estamos aquí de fiesta Nosotros los de la alianza PAN Nueva Alianza Lo que estamos haciendo ahora es celebrar Celebrar ahora que hemos trabajado juntos Reveló este martes que mañana a las 12 acudirá a comparecer Ante el Ministerio Público por una demanda en su contra Aseguró no saber exactamente Pero supuso que se trataba de una demanda que interpusiera en su contra El candidato del PRI y Verde Ecologista, Fausto Vallejo Por una presunta entrega de dinero a Alfredo Gallegos El llamado Padre Pistolas Está en el visitatorio del Ministerio Público que tengo que ir a declarar No me dicen quién me acusa ¿Cuándo le llegó el visitatorio? Hoy me lo presentó Everardo Rojas ¿Tiene algún dinero de qué podría ser? Supongo que es esta acusación que hace Fausto Con información de Jorge Espinosa e imágenes de Fernando Guevara Agencia Cuadratín ¿Cuándo le llegó el visitatorio?